Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos volvemos a hablar del tema de los huevos de dragón, los dragones en Fortnite Y también chicos, del nuevo personaje oculto que se escondía dentro de este iceberg Bueno pues chicos, pues al parecer las teorías que estábamos comentando acerca de la skin de Nevada O al menos ese personaje que se encuentra dentro de este iceberg Pues resulta ser que son verdad chicos, están diferenciando bastante mejor este tema de las cadenas en el iceberg Pero bueno, no os preocupéis que ahora lo vamos a comentar Entonces chicos, antes de comenzar con el vídeo, recordaros chicos que dentro de 3 días, el día 28 Vamos a hacer un sorteo de 1000 pavos, entonces si no habéis participado chicos podéis participar ahora Pero daros prisa porque el sorteo acaba el día 28 Entonces chicos, si queréis participar en este sorteo de 1000 pavos Lo único que tendréis que hacer sería 3 simples requisitos El primero, estar suscrito a este canal, Basics El segundo, dar me gusta a este vídeo Y en tercer lugar, simplemente comentarme la actividad que más os gusta hacer Pues puede ser por ejemplo, jugar, ver películas, escuchar música, leer Así que dicho todo esto, seguimos con el vídeo Bueno chicos, a las profundidades del castillo de Pico Polar se encuentran unos, bueno, varios de los grandes secretos de esta temporada número 7 Y yo diría que de la temporada número 8 Aunque en la siguiente semana, como muy tarde, estoy segurísimo de que este iceberg nos va a revelar realmente Que es lo que esconde dentro Aunque ya se ha filtrado diferentes cosas Como por ejemplo, el brazo del personaje que estaba dentro Que parece como de piedra Y también, pues que dentro de este iceberg, pues habría otra pieza de hielo En la que, eso sí que sí, estaría nuestro personaje que estamos esperando Una de las teorías que más están cobrando fuerza Es que el prisionero sea el rey de fuego Que a su vez sea la skin de Nevada Y esto es simplemente porque pudo haber habido una pelea con el rey de hielo Y por eso está la mesa, los simbolitos de la mesa de fuego Pues la silla, por ejemplo, está tumbada en el suelo Y eso sería una referencia bastante clara a un rey de fuego Porque ya sabéis que el rey de hielo tiene diferentes variantes Pues por ejemplo, podría ser el propio rey de hielo normal El rey del aire, rey de la tierra y el propio rey de fuego Que creo que ahora mismo es la segunda fase, la que es negra Y también tiene como detalles rojos Bueno, pues teniendo diferentes reyes de aspectos meteorológicos, podría decir O medioambientales Pues es que básicamente esta teoría es la que más cobra fuerza Que el rey de fuego sea prisionero Y que a su vez este rey de fuego sea la skin de Nevada Ahora os estaré poniendo de nuevo las imágenes filtradas Y la teoría de la mesa es la única, yo diría, que más me cuadra acerca de esto El iceberg continúa derritiéndose y a su vez nos está dejando ver todas las cadenas Todos los enganches básicamente de este rey de fuego o este personaje encadenado Justamente cuando se derrita este iceberg, como ya os he comentado antes Vamos a ver el trozo de hielo en el que realmente está este personaje Y también chicos, por estas mazmorras podríamos encontrarnos también Cosas que podemos encontrarnos en esta mazmorra Pero que no lo tenemos a modo de ítem, pero que estaría genial Y es que chicos, estoy hablando del escudo del rey helado Bueno, escudo o escudos, porque es que te encontraríamos cuatro dentro de esta mazmorra Estos escudos la verdad que están súper chulos Son estilo de a modo de dama roja y caballero escudo estos escudos Y la verdad que yo diría que podría ser un ítem especial de esta temporada Si lo sacan, obviamente, a modo de la tienda O simplemente como una recompensa especial Pues yo creo que estaría bastante guay Y no sé chicos, comentadme por los comentarios que os parece este escudo Pero yo, sinceramente, a mí me encanta Para utilizarlo también con el rey helado Tema chicos de los huevos de dragón ¿Dragón o cualquier otra criatura? Ahora lo vamos a comentar en este vídeo Porque puede ser que en vez de un dragón Haya una criatura que se parece muchísimo a los dragones Pero que en sí no son dragones No os preocupéis que ahora lo vamos a comentar Bueno, la teoría más importante que hay ahora mismo Es que cuando este prisionero derrita su iceberg Básicamente porque es que hay dos Uno gigante y otro que le contiene Pues es que cuando derrita su iceberg Lo que va a pasar es que va a haber bastante calor dentro de las mazmorras Y dentro de esas mazmorras lo que va a pasar Es que los huevos con el calor pues se van a romper Y van a salir esas criaturas que habitan dentro Esas criaturas podrían ser dos tipos diferentes que he podido encontrar Según mi teoría que os estoy explicando Bueno, básicamente la primera sería los dragones Que lógicamente la figura concuerda En sí el aspecto de la figura concuerda y demás Incluso pues dentro de poco Fortnite si es que no la ha sacado ya Pues va a sacar la skin de Malcor Esto lo digo porque no sé cuándo estaréis viendo esto No sé si cuando estéis viendo esto ya ha salido en la tienda Pero las alas de la skin de Malcor Sería básicamente una referencia más A los dragones en la temporada número 7 Finales de la temporada 7 O principios de la temporada 8 Y estos dragones pues también podrían ser tipo estilo de hielo O estilo chino Que también podríamos ver en skins anteriores que salieron en la tienda Un número 8 referenciando a la temporada 8 Y justamente un dragón haciendo ese símbolo 8 Que también podría ser el símbolo del infinito Entonces chicos La siguiente criatura El siguiente tipo de criatura Que podría haber dentro de estos huevos Sería ni más ni menos que un basilisco Bueno he estado investigando un poquito acerca de esta criatura El basilisco He podido encontrar que esta criatura del basilisco Pues tiene diferentes representaciones a lo largo de la historia La que más me ha cuadrado con los huevos de dragón Bueno vamos a decirlo entre comillas huevos de dragón La que más me ha cuadrado con estos huevos Sería básicamente esta imagen que estáis viendo por pantalla Y es que además cuando la he visto me ha impresionado muchísimo Porque es que lo tenemos tan metidos en la cabeza Que estos huevos van a ser de dragón Y fijaros en estas imágenes que estamos viendo por aquí por pantalla Que es que básicamente son las mismas siluetas que nos encontraríamos en los huevos Con esto simplemente solo son teorías No quiero decir que ahora no vaya a haber dragones Pero lo más probable es que haya dragones Porque tenemos más referencias a los dragones que a los basiliscos Pues es que básicamente tenéis por aquí dos capturas de pantalla Dos imágenes en las que podríamos ver a los basiliscos Y también por el contrario sobre la teoría de los dragones Podríamos ver este fanart impresionante sobre este dragón Y deciros que es que las alas que tiene este dragón Me recuerda muchísimo a las alas de las King Malkor Que estábamos comentando antes Básicamente la teoría de los dragones está cobrando muchísima, muchísima fuerza Casi casi seguro que los dragones son las criaturas que están habitando dentro de estos huevos Y lo que va a pasar es que estos huevos se van a romper Justamente cuando se vaya derritiendo el iceberg Seguro que dentro de poco vemos algún cambio en estos huevos Pero es que esto chicos os lo tenía que comentar Todo este tema del escudo del rey helado Las novedades que está pasando con la skin de Nevada O el prisionero que está dentro de estas mazmorras Y una segunda teoría acerca de los huevos Que pueden ser de dragón o de basilisco Acerca chicos de los desafíos de tormenta de hielo Que es que cuando salieron comentábamos un montón de cosas Pero desde que salieron pues es que básicamente estaban las recompensas ya dichas Pero yo no me imaginaba que iban a ser 500 de XP por cada desafío Y bueno, descontando lógicamente el ala delta y el grab Pero bueno, es que básicamente con los desafíos filtrados acertamos todos Y es que vamos, ya podéis conseguir todas las recompensas Todos los desafíos para conseguir la recompensa del ala delta tochísimo Que estáis viendo por pantalla Desafíos tormenta de hielo Tenéis que conseguir 13 desafíos para conseguir este ala delta precioso Y también chicos, hoy viernes creo que era el día en el que cambiaba la tienda Y venía una skin de tenis Haciendo referencia a un torneo muy famoso de tenis Que creo que era el Australia Open No recuerdo muy bien, pero creo haberlo leído así de esa manera Y básicamente vamos a tener en la tienda Hoy al parecer se ha filtrado, no es seguro Pero hoy el tema de la chica de tenis pues creo que va a estar en la tienda Así que chicos, simplemente recordaros que dentro de nada vamos a sortear estos 1000 pavos para uno de vosotros El día 28 elegimos un ganador Y simplemente si queréis participar os recuerdo que tenéis que estar suscritos al canal O suscribiros si todavía no lo estabais También dar me gusta a este vídeo Y también comentarme la actividad que a vosotros más os guste hacer Por ejemplo puede ser jugar, leer libros, comer, beber agua Así que nada chicos, esto ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y por cierto chicos, suscribiros al canal y activar la campanita Muy importante para que Youtube os notifique de todas las novedades Acerca de nuevos vídeos que vaya subiendo Por ejemplo del tema relacionado con los dragones Temporada 8, nuevos eventos que vayan saliendo Nuevos desafíos, nuevas skins Un montón de cosas chicos que podemos subir acerca de Fortnite Así que chicos, dicho todo esto Yo me despido Mis redes sociales las tenéis en pantalla Instagram, Twitter Mi servidor de Discord está en Twitter también Y os agradecería muchísimo que si queréis comprar algún ítem o skin en la tienda Pues que pongáis el código BYSIXY Como estáis viendo por pantalla Así que chicos, ahora sí, dicho todo esto Me despido y nos vemos con el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!